La princesa de este estudio Les presento a la princesa de este estudio Es un miembro más del equipo Se llama Atelana Ha estado desde el inicio mismo de Impolíticamente Correcto El otro canal de Aneudi Santos, Terradar Donde se queda el show Y los demás proyectos Ha visto pasar a todos los colaboradores Por esta empresa Atelana, como les dije, es la reina De este estudio y del otro Les cuento que es una gata muy culta Le encanta pasarse horas detrás del librero Ella tendrá su estilo peculiar y felino Para leer sus libros preferidos Nada, Atelana Llegó un día a la casa Y caramba Para donde vas Atelana, para donde vas, que vas a hacer, que inventas Bueno señores, vámonos con el comentario de este capítulo Miren, he estado consultando con ginecólogos, médicos, expertos Y me dicen que es muy extraño El caso de Esmeralda Ciertamente hay una nota de voz Mi equipo de producción la escuchó Yo no la escuché En la cual ella le confiesa a la amiga Que tuvo una interacción íntima Con el susodicho profesor de matemática Y lo que se deja ver es que a raíz de esa interacción íntima Se dio el proceso Digamos, el proceso desangrado Que le costó la vida Entonces Decía por ejemplo Lilian Fonder Que tenía que ser algo extremadamente violento Y ella dejó abierta la posibilidad Del uso de utensilios Más allá de lo normal O sea, utensilios Todo esto De momento Queda en el campo de la conjetura Y la audiencia Bien haría en no culpar A comentarista alguno Porque de momento El tema nos ha sorprendido Uno diría que Ante dos opciones Que explican una situación Uno le aplica la navaja de Ocan Y escoge la más sencilla La más sencilla en efecto Era el tema De las pastillas en cuestión Y uno atando narrativas Oigan bien Entre la narrativa inicial De que ella Estaba embarazada Y que él le suministró Unas pastillas Y la última narrativa En la cual se habla De que ese proceso Se dio Fruto de una interacción Íntima violenta Yo diría Y aquí estoy como Recomponiendo las cosas ¿Y qué tal si lo que ocurrió Fue que él Tras el hecho en cuestión Le suministró Algún tipo de pastilla No necesariamente La normal Que usted conoce De emergencia O del día después Sino que Quiso ir un poco más allá Para garantizar Sí o sí Que esa concepción O gestación No se iba a dar No lo sé Estoy conjeturando Estoy especulando Pero no nos queda Más que eso Porque Claro Habrá algunos Comentaristas Colegas Que ahora Se meterán A ginecólogos De la noche a la mañana Ahora bien Señores Aquí Quien la va a llevar Ahora mucho Peor Es John Kelly Martínez Porque si ya Como decían por ahí La va a pasar mal Ahora con esta versión La pasará Peor Porque aquí Con esta versión De que Ella Perdió Su existencia Terrenal Porque se dio Un asunto a su vez Exacerbadamente Violento Cuando no debió serlo Aquí se activa Un código Carcelario Un código De la ética De los reos Si cabe La expresión Los reos Tienen ética Si la tienen Entonces Porque ahora Ya en si El tema de cargar Con las pastillas Ahora es Que si hubo Un ultraje Si o si Entonces Eso activa Otro código En las cárceles Yo no quiero Imaginar más Y esto no es Simpatía por él Estoy describiendo Una realidad Ustedes saben Cómo se manejan En las prisiones Los reos Los presos De cara A los sindicados Involucrados En ese tipo De caso Esa es Otra Desgracia Te dirá Estás Sintiendo Compasión Por él No Yo no lo estoy Pensando Por él Sino por sus Familiares Porque Sufren Los padres De la muchacha Y también Los padres De él Que por cierto He visto También Que le han Entrado A los padres De Esmeralda Miren Ciertamente El manejo Que ellos Le dieron A la situación De su hija Y las libertades Que le dieron Pudieran parecer Reprochables Yo no oculto eso Dios Tienes razón Pero Hay un detalle Entiendo que así Como usted Critica Esa apertura Que ellos Le dieron A su hija En esa misma Línea Usted debería Pensar En que quizás Ellos También están Pensando Eso Mismo Que usted Está Indilgándole A ellos Y se están Sintiendo culpables Están Procesando Un sufrimiento Doble El de la Pérdida Y el de Sentirse Responsables De la misma Por la libertad Y por el hecho De que en la noche Cuando vieron Con el signo aquel No supieron Interpretarlo Como una Correcta señal De peligro Esos padres Están sufriendo Al menos Tres veces La pérdida Y dos culpas Las que ya cité Entonces Usted Tiene que hacer Esa reflexión Y decirse Caramba No me cuadra Es verdad Pero Yo voy ahora A sumarle Más dolor Usted me está Entendiendo Y esta reflexión Va para todo aquel Que se ha puesto ahora A criticar A los padres De la muchacha Señores Ya están sufriendo La pérdida Y probablemente Se cuestionen La libertad Que le dieron A la niña Y también El hecho de que No interpretaron Esos puntos De Y que se fueron A acostar Aunque también Deberíamos pensar Que esa libertad Que ellos le dieron A ella Se debía simplemente A que querían Darle confianza A su hija Eso pasa también El padre La madre Que quiere sentir Que crió bien A su hijo A su hija Y por eso Le da libertad Puede parecerle Pendejo A algunos Pero si Eso también Se da Yo confío En mi hijo Yo le doy Libertad Más de la que Muchos entienden Que es debido No procede La crítica A los padres Por lo que Acabo de plantear Dejemos A esa familia Procesar Ese dolor Procesar Ese sufrimiento No tienen lugar Las críticas A ellos Sea usted También Considerado Sea Entonces Y ni hablar Ya de No va A quedar Oigan bien No va A quedar Como un relato Satisfactorio Ya se está Hablando De otra Versión Alterna Que lo que Plantea Es Que lo que Se quiere Es encubrir El efecto Nocivo De las Pastillas Que se Medican O que se Recetan Para el Proceso Aquel De la De la Irrupción De De la Vida Porque Hay también Un negocio Con eso Eso es verdad Eso no se puede negar Y lo que se está Planteando es Que se quiere Ocultar Ese tipo De casos Porque Afectan La Credibilidad De la Narrativa De que Ese tipo De fármacos Son seguros Y no Representan Riesgo Alguno Para quien Los use En este Caso Las mujeres Eso está También corriendo Y habrá Mucha gente Que creerá Esa versión A mi Me parece Extraño El tema Aquel De una Intimidad Tan Intensa Que provoque Eso Entiendo Que debe Haber Un factor Que hasta ahora No se ha mencionado O alguna Particularidad Anatómica De ella No lo sé O Hay un Elemento Que El profesor Utilizó Más allá De De su propio Cuerpo Por así decir Lo interesante Es Que Si es así Eso lo sabe Él Él Y solo Él En algún Un momento Si lo Dejan Él Hablará En síntesis El caso Ha dado Un giro Pero no es un giro Que lo explica No Es un giro Que abre Otras Incertidumbres Tenemos un apartamento En 20 En los clasificados En la avenida Independencia Kilómetro 9 En buenos aires Del mirador Un tercer Nivel Con 118 metros Tres habitaciones La principal Con baño Tipo jacuzzi Y walking closet Habitación secundaria Con amplio closet Con diversos Departamentos Con gavetas Y organizador De calzados Un cuarto De servicio Con su baño Área de lavado Escaleras De emergencia Calentador De agua Despensa Para ropa blanca Hierros Toldos Chotters Cómodas escaleras Un parqueo Un parqueo Techado Gas común Por medidor Y la luz 24-7 Además de seguridad Y portón eléctrico Tiene una amplia sala Decorada Con una hermosa pared Tipo mármol Perla Techo En Chirac El comedor Con una relajante Vista panorámica Cocina moderna Con luces Sensores de movimiento Extractor Profesional En el 829-741-3061 829-741-3061 Pueden contactar Con Charina Hernández Para visitar Este acogedor Apartamento Apartamento En los altos De Alameda Vienen las fotos En sus pantallas Ahora mismo Y escuchen Todo lo que tiene Este apartamento Amueblado Alquiler En tan solo 40 mil pesos Oigan esto Tiene sala Comedor Cocina Dos habitaciones Dos baños Dos parqueos Sala de estar Calentador de agua Dos aires acondicionados Lavadora Secadora Inversor Y tiene servicios Incluidos de teléfono Internet Mantenimiento Gas Ignacio Excepto La electricidad Miren esas fotos Y no solo el apartamento Como tal Sino Lo que se escogió Para amueblarlo Simplemente Muy bello Nos pueden escribir Al 829-741-3061 Repito 829-741-3061 Y les ponemos en contacto con Charina Hernández Nuestra representante de Bienes Raíces De la luz La luz Gracias por ver el video.